Y hoy estamos orgullosos de nuevo de las Fuerzas Armadas, de la Prefectura, de la Policía, de la Gendarmería. La gente de Quilmes, ahora vamos a sumar al Vicepresidente para que nos cuente cómo salió esta propuesta. Utilizan la base de este lugar para que los camiones estén estacionados. Ahora te vamos a mostrar cómo hay una larga fila de camiones. Por eso es un momento histórico. Se acabaron los payasos de los derechos humanos. Así es. Y me contaba también la gente de Defensa Civil que el municipio de Quilmes ha establecido un comité de emergencia sanitaria. En el marco de la pandemia de coronavirus, hacemos una emisión especial de la Izquierda Diario porque hoy se cumple un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo del 76. Este no es un aniversario más por dos razones. En primer lugar, porque por primera vez en 44 años no estamos en las calles. Por supuesto, esto no significa que bajemos nuestras banderas de lucha. Al contrario, seguimos reclamando por el fin de la impunidad y la cárcel a todos los genocidas, militares y civiles. También exigimos la apertura de los archivos de la dictadura porque queremos saber dónde están los cientos de niños y niñas apropiados que aún faltan. Y en segundo lugar, porque como habrán visto, hay mucha presencia de las distintas fuerzas represivas en las calles que ya han detenido y demorado a miles de personas en todo el país. Muchos de ellos son trabajadores en negro que son obligados a ir a trabajar, personas enfermas que van a asistir también a otros familiares que están en iguales condiciones y personas en situación de calle. Desde este medio, perdón, venimos marcando los límites de la cuarentena impuesta como única medida ante el avance de la pandemia. No se puede paralizar al país sin saber quiénes están contagiados y quiénes no. Encerrarlos contra su voluntad y militarizar el país. El gobierno nacional, con la ayuda de la gran mayoría de los medios masivos de comunicación que fogonean además la idea de mayor presencia policial en las calles, aprovecha este contexto para intentar legitimar a las fuerzas represivas del Estado. Las mismas que cometieron el genocidio ayer, hoy, son las que están patrullando por cielo y por tierra los barrios populares, los accesos a las ciudades, las rutas y el país en general. Desde el primer día de la cuarentena, buscan convertir en naturales escenas de militarización con la justificación de cuidarnos entre todos o derrotar entre todos al virus. Sobre esta particularidad hablamos con Alejandrina Barri. Ella es diputada porteña por el Frente de Izquierda, hija de desaparecidos y luchadora por los derechos humanos. En este momento de grave crisis vemos una militarización enorme donde se alienta de los medios de comunicación una política represiva y no teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene que salir a la calle porque no tiene para comer, tiene que ir a buscar comida, porque trabaja en negro y no le queda otra, porque trabaja precarizado. Este discurso es muy peligroso porque más de 300 pibes siguen apropiados, hoy ya adultos, porque muchos militares están libres, porque los civiles, los empresarios que fueron los grandes ideólogos del golpe militar son los grandes impunes, los que casi nadie se atrevió a juzgar, porque los medios de comunicación, como en mi caso, montaron operaciones para asesinar a los militantes, como en el caso de mis viejos y el secuestro mío, y también siguen impunes. Antes nos decían que la bonaerense era distinta y desapareció Julio López, que la gendarmería era distinta y desapareció Santiago Maldaroy, que la prefectura era distinta y mataron a Rafael Nahuel. No puede ser que esto pase. Las Fuerzas Armadas son las mismas que ayer. En Latinoamérica están reprimiendo y hasta hicieron golpes de Estado como en Bolivia. Bajo el disfraz humanitario, lo que se va a lograr es que las Fuerzas Armadas intervengan para reprimir a los sectores que tengan que salir a protestar, a levantarse por las condiciones sociales de hambre, pobreza, desocupación que se van a agravar cada vez más. En Argentina, a las Fuerzas Armadas se les quiere otorgar una legitimidad que perdieron cuando, con su brutalidad represiva, llevaron adelante un golpe que tuvo como objetivo instaurar un modelo económico que aún persiste y que todos los gobiernos posteriores profundizaron. Un modelo de endeudamiento externo y sometimiento al capital extranjero, y un modelo de pobreza, trabajo precario y de falta de derechos sindicales. El tuit de Miriam Bregman, que estamos viendo en pantalla, causó una enorme repercusión en las redes hoy. Mostró el rechazo que existe a este intento de querer relegitimar las Fuerzas Armadas. En Jujuy, con razias y detenciones, la policía impone la cuarentena obligatoria desde el viernes pasado. Gerardo Morales, además, con el argumento de la emergencia sanitaria, decretó encerrar a las personas en situación de calle y custodiarlas utilizando el ejército. Natalia Morales es concejal del Frente de Izquierda en Jujuy y nos cuenta la situación que viven en esa provincia. Hoy, el 24 de marzo, acabamos de presentar un pedido de informe al Comité Operativo de Emergencia. Como diputados del PTC y del Frente de Izquierda, exigimos información en relación a los operativos que se vienen llevando adelante, como también las detenciones que están realizando las fuerzas policiales y militares en la provincia. Hemos recibido, a través de la Izquierda Diaria, una cantidad importante de denuncias, no solamente de jóvenes, sino también de trabajadores, como los canillitas, que denuncian persecución y hostigamiento policial. Y no es menor tenerlo en cuenta acá, en esta provincia, donde hay un régimen policíaco, donde hay presas políticas como Milagro Salas, donde criminalizan la protesta y están hostigando constantemente a los sectores empobrecidos y populares. En Neuquén, un hombre asmático con su pequeña hija se dirigió a un comercio cuando fue detenido por la policía. Sin ningún tipo de razón ni argumento, secuestraron su auto y a él se lo llevaron preso, mientras que a su hija la dejaron sola en la vereda. Su familia denunció que estuvo horas encerrado en un pequeño lugar totalmente insalubre e incomunicado. Por estas razones, no se puede naturalizar la presentación, la presencia de policías y gendarmes controlando a la población, ni legitimar su acción a represivo. No demos vuelta a la página, como nos sugirió el presidente. Muchos de los sectores que hoy agitan la necesidad de aumentar la represión y el control social son los mismos que se beneficiaron con el golpe, como los Blackier, los Roca o hasta la propia familia del expresidente Macri. Ellos golpearon la puerta de los cuarteles para aplastar el ascenso obrero y popular que comenzó a fines de la década del 60 y que cuestionaba el modelo económico y político del país. Esto, por supuesto, también incluye a los grandes medios de comunicación. Grupos como Clarín, La Nación, que hicieron, además, grandes negociados con la dictadura, como fue con papel prensa, y hoy vuelven a alentar la militarización, como vimos al comienzo de esta emisión. Para enfrentar la pandemia, la alternativa es un plan integral enfocado al sistema de salud. ¿Por qué no hacer test masivos, por ejemplo, o un aumento del presupuesto de salud que sirva para que haya más médicos, más camas de internación en terapia intensiva, test masivos, como ya lo dijimos, respiradores, y no obligar a la población a un encierro y además a sufrir la militarización? En los próximos programas te vamos a mostrar cómo las y los trabajadores en distintos lugares del país ya están dando pasos en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!